Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo. ¿Por qué quebran tantos discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió diciendo. ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldijere al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís. Cualquiera que dijere al padre o a la madre. Es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y ya no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo. Este pueblo de su boca se acerca a mí y de labios me honra. Pero su corazón lejos está de mí. Más en vano me adoran. Enseñando doctrinas y mandamientos de hombres.